Una vez más organizamos este medio maratón con la ayuda del ente Comodoro Deporte y Atletas Master y la verdad que es un desafío grande porque conlleva mucha logística, mucho tiempo de preparación y bueno, estamos ahí en los últimos días de inclusión y ansiosos ya por esa alargada tanto para los 21 como para la prueba integrativa de 5 kilómetros y bueno, lo esperamos a todos contar con su presencia y que esto sea una fiesta del atletismo Como dijo Walter, esta es la segunda edición, el 21 se corre en los 21 así que largamos acá en Comodoro y en un circuito que tiene la característica de que se larga desde una pista de atletismo y se llega a una pista de atletismo No todos los lugares se puede lograr esto porque tenemos esta gran infraestructura acá en la ciudad así que esto es relevante y bueno, agradecerle desde ya al profesor Hernán Martínez recordar que también fue atleta disfrutó de las pistas y bueno, hoy nos acompañan lo que es la dirigencia y la gestión deportiva con estos presupuestos importantes para poder organizar eventos y que sigan así, por supuesto así que agradecer también a las autoridades a Ramón, a Gustavo y que nos acompañan desde la municipalidad Los esperamos ese domingo a las 9.30 en el punto de largada y bueno, vamos a poner todo lo mejor como siempre para ofrecer todo lo que necesita el atleta para salir y llegar a ese punto de llegada Yo vengo en calidad de la Asociación Sur de Chubut que estamos en la parte de la fiscalización justo coincide que yo también soy Secretario Técnico de la Confederación Argentina Master por eso nosotros estamos promocionando en todo el país campeonatos regionales en circuitos certificados a mí me toca llevar este tipo de registros por eso justamente estamos ultimando detalles con la agrupación Olimpia tema de salidas, llegadas y el circuito es muy bueno porque comúnmente a muchos no les gusta correr un 21 kilómetros de que sea de 3 vueltas, 4 vueltas porque le quema la cabeza este es un circuito, una sola vuelta así que tiene esta característica así que creo que ojalá que nos acompañe el tiempo bueno, para que las marcas salgan Volvemos a llevar adelante la segunda edición porque esta la habíamos alargado en 2019 la pandemia hizo que no la pudiéramos concretar que no la pudiéramos concretar como queremos que se concrete con la participación de todo cumpliendo todo lo que haya que cumplir y participando, como digo en el contexto que nos corresponde hacer por eso también es importante que Ramón esté acá porque es una carrera que si mañana si algún atleta participa y sus tiempos son importantes sabemos que nuestra ciudad está poniendo ese granito a tener una marca que para todo aquel que corre la marca es importante pues entrenamos día a día diría uno para que la marca pueda quedar en nuestro registro y si esa marca está registrada creo que es la val que todos buscamos ni hablar que felicito al Club Olimpia porque no deja de generar las cosas que tienen que ver con su deporte que no dejan de reconocer a la gente como yo siempre digo que ha apostado y está en el club Daniela para nosotros es un referente Walter hoy cumple ese rol de presidente que asumió con un desafío grande hace unos meses cuando nos sentamos y para peor ya le toca la primer carrera así que mira si no tiene desafío vuelvo a recordar en nombre del intendente que hoy no pudo estar de Juan Pablo de todo el equipo municipal el apoyo a todas las actividades deportivas porque estamos convencidos desde la gestión que no hay mejor oportunidad que apostar al deporte como norma inclusiva como norma de acompañamiento de compañerismo y creo que es lo que hace el Ente Comodoro Deporte con Hernán a la cabeza demostrando que acompañando a cada uno de los clubes y en la actividad que sea podemos sacar muchos más comodenses adelante muchos más atletas y ni hablar una sociedad mucho más justa para todos